Para el adobo necesitamos vinagre, vino blanco, cazón, comino molido, orégano, pimentón dulce, también laurel, ajos y un poco de harina. Y para la ensalada mixta, huevos, aceitunas, atún en conserva, espárragos blancos, cebolleta, zanahoria, tomate y lechuga. Cocer tres huevos en un cazo con agua hirviendo y una pizca de sal durante 12 minutos. Apartar y enfriar bajo el grifo. Para el adobo disponer en una jarra un tercio de vaso de vinagre, medio vaso de vino blanco, medio vaso de agua, tres dientes de ajo, una cucharada generosa de pimentón dulce, una cucharada de orégano, media de comino molido, sal y pimienta. Batir y verter en un cuenco. Añadir dos hojas de laurel y el cazón limpio y troceado en pequeños dados. Remover bien, cubrir y dejar marinar en la nevera unas horas. Para la ensalada mixta disponer la lechuga limpia y troceada en una fuente, rallar y añadir las zanahorias junto con los espárragos blancos, los tomates cortados en cuñas, el atún escurrido, las aceitunas, la cebolleta picada en juliana y los huevos cocidos cortados en cuartos. Alinear antes de servir. Por último, escurrir el pescado del adobo, enharinarlo y freírlo en virgen extra caliente. ¡Gracias!